Ya fueron entregadas más de 10.000 computadoras de Conectar Igualdad en Misiones. Es una tarea que lleva adelante la Subsecretaría de Educación Disruptiva. El Plan Federal Juana Manso forma parte del programa Conectar Igualdad. El objetivo es una mayor inclusión digital a través de la entrega de computadoras a estudiantes secundarios. Actualmente todo es informática, la verdad. Todo está conectado a computadoras y entonces creo que es importante ser algo básico para poder tener una buena salida laboral. También educacionalmente es importante. Es como una materia que sirve para todo porque también tenemos un área de economía y todo eso enfocado a la informática. Y es como lo que más me puede llegar a servir para lo que yo decida en el futuro, que quiera seguir estudiando. Por ejemplo, ingresar a la universidad con una base, por ejemplo, ya. Y no empezar desde cero y a lo mejor tener prácticamente nada de conocimiento y es mucho mejor empezar desde ahora. La Secretaría de Educación Disruptiva de Misiones es la encargada de ejecutar dicho programa. Pues es muy importante para mi futuro como hoy en día todo es tecnología, es informática. Porque también me gustaría ser programador, analista de sistemas. Tengo pensado ser programadora. Al querer estudiar programación me sirve un montón tener algo básico en informática. Básicamente me parece importante para cualquier profesión porque te puede servir hasta para hacer un Word básico o una tesis en cualquier momento que te pidan en la facultad. Ya tener los conocimientos ya adquiridos en el colegio como para estar preparado para cualquier cosa. Las computadoras son herramientas que complementan las habilidades pedagógicas que se buscan fortalecer en el ecosistema de educación disruptiva misionero. Cabe destacar que estas computadoras utilizan un sistema operativo 100% nacional que se llama Guaira. ¡Gracias! ¡Gracias!